Caminando hasta la Casa Central de la Universidad Católica, así más de 2.000 estudiantes del Instituto Nacional manifestaron su disgusto frente al alza en la ponderación de notas de enseñanza media y el ranking para el proceso de admisión 2014. Todo esto por la determinación del Consejo de Rectores que le da la opción a las casas de estudios de decidir el uso de estos parámetros en la etapa de elección. Voy a postular con alumnos que tienen un 6.7, un 6.8 y en muchas las diferencias, que te cambian las reglas de un día para otro es súper malo y el año pasado ni siquiera nos escucharon cuando te reclamaban en contra del ranking que era un 10% y este año un 40%, ¿me entiendes? Protesta que se mantuvo por horas. Sabían que en el interior se estaba desarrollando una reunión del CRUCH y vieron la oportunidad de dar a conocer la problemática que esta medida generaría en los liceos emblemáticos. El problema del sistema de ingreso de la PSU, claramente nosotros vamos a tomar medidas para que esto no suceda durante este año, pero tiene que quedar en claro eso, que el problema sigue siendo el sistema de ingreso de la PSU, que sigue segregando, como dije, a los estudiantes más pobres y ahora a los estudiantes de colegios emblemáticos. Los estudiantes aseguran que el ranking, que se mide con el promedio de las tres generaciones anteriores de egresados, más la de la que está en curso, los perjudica, esto porque la ponderación de la PSU es menor y se le da más valor al NEM y ranking del establecimiento. Es el caso de Joel y Ángel del Instituto Nacional, ambos con promedio sobre seis que no podrían acceder con el puntaje a la carrera que desean. Siquiera con tres puntajes nacionales puedo ingresar a la carrera que quisiera entrar, la que es medicina en la católica, la chile o la usacha. Sacaba la cuenta más o menos que con un 6 no iba a tener problemas para entrar a las universidades estatales, a la carrera que yo quería, después apareció el año pasado el tema del ranking y nos van cambiando las reglas del juego como si nada, como si de verdad estuvieran jugando con nuestra educación. Los rectores aseguran que esta medida ya está zanjada y lo que busca es la equidad en el ingreso de todos los estudiantes a la educación superior. Es complejo que cambie, porque así como hay un grupo de alumnos que no logro cuantificar, que pudiera tener alguna situación compleja de este tipo, debe haber un número bastante más superior y bastante más importante que esta situación les favorece. Puede ser que ellos tengan una educación más exigente, lo que implica este tema en las notas, y también implica que están mejor preparados para las pruebas de selección universitaria. Polémica entre un beneficio que busca la equidad en el ingreso a las universidades, midiendo tres factores, PCU, NEM y ranking, pero que preocupa a los alumnos de liceos emblemáticos que históricamente tienen buenos puntajes en la PCU. No hace cambios en el sentido de favorecer la equidad. No podemos evitar decir que algunos van a ganar y otros van a perder, en términos relativos. O sea, algunos que entraban no van a entrar, o van a entrar a una carrera de menor preferencia, si es que se favorece que ingresen otros. El Instituto Nacional yo no veo que en particular tenga que estar preocupado en el sentido de que son alumnos que tienen muy alto rendimiento en las pruebas. El ranking se cambió, y en dos años más vamos a tener realmente un ranking que justamente no tiene ninguna de las críticas que tiene, pero la fórmula actual también es algo que avanza en equidad, en disminuir la deserción de educación superior, y por sobre todo disminuir la segregación que ya tenemos en el sistema de educación superior. Entonces es una medida que nosotros hemos apoyado por muchos años, que creemos que es fundamental que siga adelante. Protesta contra el Consejo de Rectores que busca aplazar el uso del ranking de la admisión 2014, por lo menos hasta el próximo proceso de ingreso universitario. Jimena Guindel, CNN Chile.